Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos al maravilloso encuentro de la ciencia, el arte y la cultura, convocado nuevamente por el genio Leonardo da Vinci. Nos acompaña en esta noche la doctora Lucrecia Piedradita Orrego, ex alumna del Colegio de la Enseñanza, arquitecta y curadora del proyecto da Vinci 500, liderado por la Universidad Pontificia Bolivariana. La doctora Neila Castillo Espitia, quien esta noche nos ofrecerá la conferencia Saberes Ancestrales y Tecnología de Punta, un diálogo necesario. Y la doctora Almanuri López, gerente de la Escuela de Virano. Invitamos a continuación a la doctora Lucrecia Piedradita, quien nos dará a conocer algunas actividades y eventos especiales que están en convenio con el colegio y la universidad. Buenas noches, en nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana queremos darles las gracias a ustedes, saludar muy especialmente a mi colegio, en cabeza de la madre Beatriz Acosta, nuestra rectora, y obviamente me acompaña Almanuri López, con quien hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo para entregarles a ustedes en julio y agosto el evento central de la Escuela de Verano, pero que hoy inicia con una onda de resonancia muy muy importante y queremos compartirlo con este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos decidido que la Escuela de Verano, la versión 2019, planteara una reflexión, obviamente como toda escuela de verano, una reflexión que permita convocar muchísimos públicos y consideramos que este año, 500 años después de la muerte de Leonardo, el celeste, como lo llamaría Giorgio Vasari, el primer crítico de arte, y el poeta de la luz, como también lo llamaban, pues nos permitía a nosotros perfectamente hacer la reflexión interdisciplinar y por eso la Escuela de Verano, señoras y señores, se va a resolver básicamente en tres momentos. Uno, que es la exposición, una exposición que ya enseguida se las quiero compartir con todo el entusiasmo que nos tiene ahora reunidos en la universidad y con todos nuestros aliados. Igual manera, tenemos el espacio académico, que es el capital intelectual de la universidad, dispuesto a reflexionar alrededor de Leonardo Ingeniero, de Leonardo Matemático, Astrónomo, Científico, Artista, Arquitecto. Y por último, tenemos el espacio dedicado a las estrellas internacionales, los personajes que traemos, específicamente Mario Tadei, que es un investigador, curador del Museo Leonardo 3 de Milano, que se ha dedicado a la construcción de los modelos leonardescos. Entonces, en este trabajo interdisciplinar, para nosotros era importantísimo hacer alianza con los colegios y para la universidad, porque me lo decía el propio rector, cuando visitábamos a la ministra de Cultura, le comentaba con muchísimo entusiasmo que la Compañía de María estuviese unido al proyecto de Escuela de Verano. Desde acá, hoy comenzamos un capítulo bellísimo, personalmente para mí, está radicado en el, digamos, en el anillo de seguridad de mi corazón y es el tema de los saberes ancestrales relacionados con las tecnologías de punta. Si ustedes se dan cuenta, lo que hacemos es una revisión histórica, Leonardo, pero sobre todo traerlo al futuro y lo traemos alrededor de lo que ustedes alcanzaban a visualizar y es hablar de las ciudades del futuro para hablar de la cuarta revolución industrial. Nosotros sabemos que Leonardo diseñó la ciudad ideal, que en última instancia estaba dividida en tres pisos, pero era básicamente una ciudad para ciudadanos. Y eso se logra cuando tenemos calidad de espacios públicos, en uno de los ítems, ¿no?, del sentido de lo público. Tenemos el tema de ciencia y tecnología, ligado al concepto de realidades, el concepto del modelo para líderes innovadores, ligado a las economías naranjas y, por último, hablar de Leonardo humanista, vinculado al concepto de todas las revoluciones culturales a las que asistimos hoy, en el siglo del tránsito del siglo XX al siglo XXI. Quiero compartirles, porque ya habíamos estado acá con muchos de ustedes, presentando a profundidad a Leonardo, el papel mío hoy es hacer esta antesala para escuchar a Neila Castillo, una antropóloga brillante que ha hecho un trabajo importantísimo a nivel nacional e internacional, pero sobre todo un personaje saturado de talento y de sentido de humanidad y una persona muy cercana al ejercicio cultural que yo realizo. Entonces, que Neila abra hoy la escuela de verano, ligado al concepto de saberes ancestrales, pues tiene una significación grandísima y ustedes van a saber por qué. Entonces, pero no me podría ir sin contarles cómo va a ser esa escuela en la parte museográfica, ¿no? Bueno, lo primero es que hablamos de ese homo cuadratus, el homo de Vitruvio, nos encontramos en el 480, 580, el hombre, el mundo mirado en el punto de fuga central, en una comparación que hago yo con el gran libro de Duchamp, donde lo que asistimos es a un mundo multipolar, hoy ya no asistimos a un mundo que se mira en una sola dirección, sino que existen muchísimas maneras de ver y de relacionarnos. Esas dos lecturas son importantísimas para entender al hombre universal por excelencia, al hombre que nos enseñó a ver con otros ojos, el hombre que entra al mundo de la ciencia, del arte, de la técnica, del invento, de la ingeniería, a partir de una mirada calculada, de una retina muy educada y que lo va a hacer alrededor de la escuela por excelencia para Leonardo, que va a ser la naturaleza, ¿no? Desde allí va a aprender a observar, a mirar todos los estudios de óptica que va a desarrollar el Leonardo, el detenerse desde niño a mirar el mundo de la naturaleza, de cómo se mueve el agua, cuáles son las dinámicas del agua, los fluidos, para saber cómo se canalizaba un río, cómo se disecaba un pantano, cómo planteaba ciudades preparadas para la guerra. Sin duda era un hombre de la geopolítica en su momento, Leonardo, el hombre que va a estudiar el cuerpo humano con la veracidad que puede tener hoy un escáner de altísima tecnología, no solamente analizando el vuelo de los pájaros, sino el cuerpo humano, señoras y señores, como un mecanismo perfecto que les servía para él plantear todo el tema de sus inventos. Entonces aquí entramos. A través del número de oro, Luca Pacholi, el matemático de la época, le pide a Leonardo, amigo suyo, que si le puede ilustrar el libro de la Divina Proporción. Y Leonardo va a plantear allí toda la reflexión alrededor de los sólidos platónicos y de los poliedros. Cuando nosotros hablamos de que queremos tener un acercamiento al laboratorio de pensamiento que representa a Leonardo, es porque vamos a entregarles a ustedes todos los poliedros en gran escala. Estamos construyendo ya en este momento 10 aproximadamente con evalistas de primera línea. Lo que hicimos fue, si tenemos una exposición que llega de Milán, una exposición como la que está rotando en el mundo entero, que es llevar los modelos leonardescos, algunos de los códigos, algunos de los dibujos, nosotros en Latinoamérica, específicamente Brasil y nosotros, que son los dos países que nos hemos apuntado dentro de la lista de celebración internacional, pues traemos los modelos y queríamos nosotros también diseñar aquí un taller renacentista. Y lo logramos con la Facultad de Ingeniería Mecánica, de Aeronáutica de Bolivariana, con el entretenimiento digital. Y ustedes van a encontrar en la ciudad estos poliedros de altísima escala, estamos hablando de 2 metros, 2,50 que van a estar ubicados en centros comerciales, en parques, en avenidas claves de la ciudad. Y esta botella rinascimental que estamos teniendo en la universidad, es con un grupo de recién ingresados y docentes y el decano, haciendo todo un estudio juicioso. Y eso ha sido fascinante para nosotros, porque es la manera de cómo les vamos a entregar a ustedes ese taller leonardesco cuando ustedes ingresen al Polideportivo de Bolivariana. Entonces, vamos a encontrar todos los mecanismos, estamos construyendo el helicóptero a gran escala, este es el que tiene el Museo Leonardo III, nosotros estamos generando uno incluso de mayor escala, que ustedes lo van a poder accionar, estamos tratando de que todos estos modelos podamos interactuar con ellos. Vamos a tener la maqueta de la ciudad ideal, donde a través de unos dispositivos de iPad, ustedes van a poder literalmente entrar en las entrañas de la ciudad ideal y navegar por todos los tres pisos, como Leonardo plantea el concepto de ciudad ideal. La exposición nos va a enseñar a atraer la lectura de la historia a la contemporaneidad. Vamos a hablar entonces de una exposición basada en una concepción dinámica de la historia de la cultura y vamos a aprender en una investigación que hemos hecho sobre, por ejemplo, el concepto del non-finito, que lo trabaja Leonardo aquí en este detalle de la oración de los Reyes Magos en relación a la obra impresionante de la Capilla Claus, de Peter Sumpter, el arquitecto suizo, que está sin duda en el catálogo de los mejores arquitectos. Señoras y señores, yo les digo que este es un retrato de la oración de los Reyes Magos. Algunos sí me podrían decir y me podrían decir en qué cuadrante está. Esta obra ha sido recientemente restaurada por dos de mis profesores en Florencia, Ornella Baldini y Ornella Casazza, los dos, Humberto Baldini y Ornella Casazza. Y miren ustedes, casi que yo les digo ese concepto del barrido, de si ustedes identifican dónde va el rostro del jinete, el movimiento del cuerpo, es lo mismo cómo Sumpter trabaja ese concepto de lo que ha acabado. A través del análisis de la proporción áurea, encontrar la composición piramidal por excelencia, que es la composición del Renacimiento, en comparación con esta iglesia bellísima, donde Sumpter lo que hace es que junta una serie de troncos y literalmente les prende fuego. Traemos la última escena de realidad aumentada, van a demostrar que lo que hace Leonardo aquí en el sofito de la última escena es verdaderamente plantear una realidad aumentada porque estaba proyectando el espacio del refectorio para los monjes dominicos, donde estaría ubicada su fresco. Traemos el águila mecánica, el león mecánico, recuerden que lo va a trabajar para la corte del rey Francisco I, donde terminaría a sus años Leonardo. Leonardo nace en Vinci, va a trabajar en Firenze, luego va a la corte de los Esforza, pero luego va a Roma, va a Firenze, y va a terminar en la corte de Francisco I, absolutamente consentido por el rey, el sentido que le dispone toda una corte para sus inventos, para su trabajo, es decir, Leonardo muere como debía de morir, como mueren los grandes, ¿no?, trabajando y asunto a enterrodeado de una corte de sus asistentes que estaban atentos hasta el último suspiro de lo que podría decir el maestro. Allí va a diseñar este primer robot que cuando pasaba el rey y la reina del león se movían, o sea, caminaba, sonaba música y dejaba caer flores de lis. Entonces, recuerden, Leonardo, sin duda, es un hombre del futuro. ¿Alguien será que, si te pido que me bajes las luces para que puedan mirar algo? Estamos aquí en una sección del polideportivo. Entonces, a partir de este momento, quiero que ustedes se sientan absolutamente los huéspedes de este gran esfuerzo que hace la universidad, desde la rectoría hasta la última persona que puede cruzar a trabajar, o los que entramos como docentes a Bolivariana, o los estudiantes, para asistir a tratar de traer un poco el espíritu leonardesco. Ese hombre que después de 500 años nos permite seguir soñando, nos permite pensar que el mundo es mejor. Primero, si reconocemos en el otro los talentos que tiene, ¿cierto? Y sabemos, y lo dejamos actuar, pero que entendía que solamente la imaginación es el puente entre la estética y la ética, ¿no? En términos de Kant y de Ana Arendt. Una exposición a la que aspiramos, y estamos seguros porque con la alcaldía estamos haciendo esfuerzos muy grandes en dos concursos, interuniversitario e intercolegiado, todos vamos al Museo del Louvre, 15 millones de personas al año ingresan a ver la rock star del museo, la adoradísima Mona Lisa, la obra que nunca entregó Leonardo, la consagración de un retrato en primer plano, donde aplica con maestría el espumato, la perspectiva, pero sobre todo esa mirada enigmática, esa obra que todavía nos sigue intrigando, nos mira hacia donde nosotros queremos y nos desplacemos, y allí está ella, en ese pequeño íntimo formato imperturbable y ese manifiesto de que Leonardo solamente hubo uno, pero que lo seguiremos celebrando a través de todas las disciplinas creativas, ingenierías y de la medicina, ¿no? el museo que todo el tiempo nos recuerda, aquí estoy, no te vayas sin visitarme, y entonces así en mi papel de curadora y arquitecta de la museografía y digamos como el evento ancla de la escuela de verano, hemos planteado desde la oficina esta museografía, esta museografía. El contacto, como les decía, desde niño, ese gran marco, esa ventana a través de ese marco, esa ventana vio el mundo, es el contacto con la naturaleza, ese elemento va a estar presente, va a estar presente el elemento de archivo para recapitular el pensamiento leonardesco, vamos a tener ejercicios de modelación, de maquetación, hay tres niveles de lectura, a nivel de piso, a nivel de nuestros ojos y se va a descolgar desde la cubierta del polideportivo unos elementos fundamentales. La exposición no la tendríamos en la actualidad, sino les vamos a ofrecer a ustedes la posibilidad de que se pongan unas gafas y literalmente vuelen, que fue el sueño de Leonardo, a través de su arquitectura, de su trabajo ingenieril, esto lo estamos haciendo con OPV Virtual, Entretenimiento Digital, la carrera de la universidad y con Dream House, una oficina muy importante acá, en este sentido. Se le dará espesor sensorial al polideportivo a través de unas cortinas que van a marcar los niveles de altura y señores, esta es más o menos la escenografía que vamos a encontrar, la museografía, ese contacto con la naturaleza, el puente que lo estamos construyendo acá, el León Mecánico, la ciudad ideal, por todo el tiempo hay un énfasis en las pantallas que ustedes van a poder tocar, interactuar, hay un fuerte trabajo con niños y jóvenes para vincularlos, el Águila Mecánica, el Ala de Vuelo, aquí tenemos un mueble muy poderoso que va a tener unos códigos, el helicóptero que les decía lo estamos haciendo y en la proporción ahora hemos dispuesto que se muevan algunos de los poliedros que estamos construyendo a gran escala. terminaríamos al fondo con el refectorio de la última cena y la zona para medicina, arquitectura, arte y diseño. Entonces queremos invitarlos a este espacio que con aliados como el colegio, como la alcaldía, como con fama, como tantísimos que se están uniendo, podamos verdaderamente sentir el espíritu creativo de Leonardo. Leonardo Arley, por favor. Entonces ahora sí démosle la bienvenida a la antropóloga Anela Castillo que nos va a hablar de esa relación bellísima entre saberes ancestrales y tecnologías de punta. Bueno, muchas gracias a la doctora Lucrecia. Como coordinadora del área de educación artística y cultural, quiero contarles que desde nuestras asignaturas y desde diferentes áreas del conocimiento, acá en el colegio estamos trabajando proyectos serios que han sido planeados desde el año anterior y en el cual vamos a trabajar los diferentes inventos con visión hacia el futuro también de Leonardo da Vinci. Gracias. 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 Gracias.